Hola, les quiero invitar muy cordialmente a un seminario que se va a realizar el próximo miércoles 6 de abril a las 9 de la mañana aquí en nuestra casa central de Avenida Las Condes. Este seminario tiene que ver con el mercado global, apertura y oportunidades. Vamos a tener a tres destacados expositores que tienen una connotada trayectoria en relación con los negocios internacionales y su gestión. Mientras a nivel del mundo y Chile nos escapa su realidad, estamos teniendo dificultades económicas en nuestro crecimiento, sin embargo, se presentan oportunidades que son muy interesantes. Por eso nosotros en el área de negocios decimos, mientras unos lloran, otros fabrican pañuelos. Queremos invitarlos a analizar este fenómeno, analizarlo con perspectiva de futuro y con perspectiva optimista, como deben ser las áreas del marketing y de los negocios internacionales. Los espero. Gracias. Gracias.